El PEP es el plan especial de Ciutatbella y es una herramienta que contempla temas de urbanismo y de patrimonio. Trata aspectos de movilidad, de paisaje urbano, entornos patrimoniales... ...y lo vemos como una gran oportunidad para, desde el nivel local, poder regular los procesos de turistificación que está sufriendo Ciutatbella. Este PEP proposa la regulación y la limitación de algunos usos que, seguramente, quieren hacer frente al proceso de turistificación. Como, por ejemplo, la limitación a las nuevas instalaciones de apartamentos turísticos, obertura de nuevos hoteles... ...o, por ejemplo, la limitación de usos de hostelería en alguna zona o en parte de la superficie de Ciutatbella. Pero nosotros pensamos que esas limitaciones que hace no son suficientes. Nosotros proponemos una serie de medidas, de limitaciones, a las nuevas abierturas de hoteles y departamentos turísticos. Porque, por ejemplo, antes de hacer la primera aprobación provisional de este PEP, se aprobó una moratoria. De todos los edificios catalogados como protegidos patrimonialmente, hay una serie de edificios de una tipología que los redactores del PEP dicen tipología singular. Porque, según ellos, de forma general, dicen que son inviables, pero que continúen siendo residenciales. Por ese motivo, es permite que el propietario pueda obtener una licencia urbanística de uso hoteler. Pero no solo el edificio protegido, sino que, de forma conjunta, se anexiona el edificio contigo. Eso lo que supone es que, además de las 70 licencias en trámite que continúan en actividad, puede haber 50 edificios protegidos calificados de singular, más los 50 edificios contigo que pueden transformarse. Tal y como está redactado este PEP, continúa destrozando el patrimonio histórico. ¿Por qué? Porque hay una serie de modificaciones urbanísticas, con las cuales, si acaban durándose a término, harán desaparecer una serie de morfologies de carreras urbanas que formen parte del patrimonio histórico, que en muchas de estas transformaciones están fatas para beneficiar la instauración de apartamentos turísticos y de hoteles. Que el PEP no proteja lo que es el patrimonio del barrio, tanto material y inmaterial, lo que va a provocar es que las redes afectivas del barrio poco a poco se vayan debilitando. Y esto lo que creará es que Ciutat Bella, o sea, como han dicho muchas veces, será bella pero no será ciudad, porque aquí no existirá vida. Por ejemplo, destruir los azucás o crear vías rectas de comunicación puede ser interesante para una gente que venga de visita, con unos trayectos que sean muy rápidos. Pero lo que está haciendo es que estos espacios que encontramos en Ciutat Bella, en sus recovecos, en sus pequeñitas plazas de encuentro entre las personas que crean unas relaciones en la calle, que todo esto desaparezca. Entonces echamos en falta que una planificación como esta, un plan especial de protección de Ciutat Bella, no tenga un equipo multidisciplinar que lo forme en el que hayan antropólogos, hayan biólogos, hayan sociólogos, que realmente estudien la diversidad del barrio, porque el distrito de Ciutat Bella es muy diverso. Los problemas que hay en Belluters igual no son los mismos problemas que hay en Ciutat Bella. Y para poder hacer una planificación que realmente ponga en el centro lo que es la vida de las personas, no solo tienen que ser unos técnicos o unas técnicas que estén centrados en la arquitectura o en el urbanismo, sino que tiene que ser mucho más amplio y que los aspectos sociales y económicos estén contemplados y protegidos dentro de esta planificación.